Investigadores cubanos y extranjeros participantes en la 16ª edición de la Conferencia Internacional de los Pueblos y sus Culturas debatieron alrededor de medio centenar de ponencias en varias sesiones de trabajo. Las mismas tuvieron lugar en la ciudad de Bayamo y se realizaron de manera online y presencial. Hay que felicitar al Centro Provincial de Patrimonio Cultural de Granma por tener esta iniciativa de contar con un espacio de intercambio académico que posibilita el interactuar de historiadores, pedagogos, periodistas, profesores, en el afán todo por la preservación del patrimonio cultural de la nación. Entre los temas analizados en talleres, paneles y comisiones estuvieron sitios patrimoniales de la humanidad, labor museal, colecciones y promoción, patrimonio edificado y rol de la escuela en la conservación de nuestras herencias culturales. Se le ha dado un valor esencial a la relación educación-patrimonio. Yo creo que desde las instituciones educativas, no solamente la escuela como centro cultural más importante de la comunidad, sino desde también los programas de estudio en diferentes niveles. Pues para mí es una cuestión muy enriquecedora, muy importante, el hecho de poder compartir con los demás la información y todo el conocimiento que hemos estado recabando y pues esta multiculturalidad de entrelazarnos como pueblo. En la última jornada científica de la cita, el máster en ciencias Yusuan Palacios, director del Museo Fragua Martiana, dictó la conferencia Desde la Cosmovisión Martiana, Apuntes para una Descolonización Cultural. En ella disertó sobre los aportes de José Martí y su rol en el ulterior desarrollo del pensamiento político-social cubano, al tiempo que contextualizaba la evolución filosófica del apóstol y destacaba la vigencia antiimperialista de sus ideas. La Conferencia Internacional de los Pueblos y sus Culturas es un evento que se realiza cada año. En él se integran artes e investigación social. Surgió en el año de 2007 en colaboración con la Universidad Metropolitana de México y desde entonces busca unar voluntades a favor de la salvaguarda patrimonial. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.